Muchísimas gracias por la presentación tan exagerada. A todos ustedes por la presencia. A la Cátedra Alejandro Korn, que ha organizado lo mismo que la Universidad Alejandro Korn y la Biblioteca. A los alumnos de Historia Constitucional, que fue la materia que dicté durante 37 años en la facultad. A mi profesora junto, Hilario Villabrille, que también parece que no se ha cansado de oírme y reincide. Entonces, muchas gracias por este acto que hace un justo reconocimiento a uno de los pensadores más importantes que tuvo nuestro país, como fue Silvio Frondizi, y que me permite estar aquí y rendirle este homenaje a mi maestro. También hoy es 8 de octubre, y entre otras fechas, se recuerda la caída en combate del comandante Guevara en Bolivia. Y esta fecha fue llamada, porque se confundió la fecha de la captura con la fecha de su ejecución, fue llamada este día, el día del guerrillero lo único. Entonces, hay dos fechas, 27 de octubre, 27 de septiembre, y 8 de octubre, que simbólicamente confluyen, como también alguna vez confluyeron, estos dos importantes representantes de las políticas transformadoras, revolucionarias, como fueron Ernesto Guevara y Silvio Frondizi. Me voy a referir primero a mi relación con Silvio Frondizi. Después algunas referencias a las obras de Silvio Frondizi, pero fundamentalmente me voy a referir a la política de Silvio Frondizi, a las decisiones políticas que adoptó, a los puntos de vista que sostuvo, a determinadas coyunturas de nuestro país. Silvio Frondizi dio su primera clase de Derecho Político en la Facultad de La Plata, en el edificio que estoy viendo, desde acá, que es el edificio del Rectorado, en octubre de 1957. Concurrí a esa clase, y era una aula muy próxima al lugar donde estoy viéndola, recuerdo qué aula era, muy próxima a donde estoy viendo el viejo edificio de la Facultad de Derecho. El mes siguiente rendí la materia, y después seguí, habiendo probado la materia, seguí cursando con Silvio Frondizi, primero un seminario muy profundo, que se centraba en el pensamiento marxista, y después a las clases, a las clases que daba habitualmente, donde desarrollaba conceptos que aparecen escritos, expresados, entre otras cosas, en el Estado Moderno, en el libro sobre Nonlu, y que hacían al programa de Derecho Político de la cátedra de la cual era adjunto. Él formó un movimiento político. Primero se llamó, hay muy pocos datos de ese movimiento, y quienes lo integraban, en los toques como una continuidad, acción democrática e independiente. Y después formó el grupo Praxis, que fue un grupo de estudio, de estudio básicamente del marxismo, de la aplicación de la teoría marxista, la realidad de nuestro país, y a ese grupo que intentó transformarlo, y efectivamente lo transformó en un grupo político, lo llamó Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y entre paréntesis aparecía como Praxis. Yo me incorporé a Praxis a fines de 1958, después de grandes luchas, con más movilización, con más movilización, que defendieron a la universidad pública en algo que se simplificaba entre laica y libre, pero era como ahora, la defensa de la universidad pública, y también con grandes luchas que tampoco se advierten con la fuerza de ese momento, que se habían desarrollado contra la entrega de nuestro patrimonio nacional a través de la política de Arturo Frondizi con los contratos petroleros. Entonces, como consecuencia de determinadas decisiones políticas que tomó Silvio Frondizi y análisis que hizo, ese grupo Praxis, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, tuvo un crecimiento notable en esas fechas. Después, durante el primer año del gobierno de Arturo Frondizi. En 1961, ese movimiento Praxis entró en crisis básicamente por las posiciones que sostuvo y aplicó Silvio Frondizi en su trabajo Bases y Puntos de Partidas para una asociación popular que está acá. Y entonces, hay algunos textos y algunos trabajos académicos que indican que encabecé una disidencia hace 63 años al movimiento de Silvio Frondizi y que dio lugar a lo que se llamó Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina. Esas disidencias que efectivamente estuvieron estuvieron presentes han sido superadas, fueron superadas por los hechos y fueron superadas por la historia. De ahí, mi homenaje y reconocimiento permanente a la figura del Silvio Frondizi. en 1970 estando yo preso por la dictadura anterior Silvio Frondizi después que desapareció quien había sido uno de mis abogados y que presentó mi defensa y a la semana siguiente desapareció que fue Néstor Martins el primer abogado desaparecido en diciembre de 1970 Silvio Frondizi con otros abogados integró una comisión que asumió mi defensa y que coordinó Rodolfo Ortega Peña cuyo hijo está presente aquí con nosotros junto a Eduardo Luis Valde y que integraron entre otros unos 10 o 12 abogados entre otros para citar simplemente algunos ejemplos Arturo Jauretche o Sergio Caracachof este edificio lleva su nombre y ahí estuvo el reencuentro con Silvio Frondizi y la tarea que cumplía en ese momento Silvio Frondizi y posteriormente le puse el nombre en el año 2011 de Silvio Frondizi al salón principal del Archivo Nacional de la Memoria que funciona en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada en su momento y al año siguiente le aprendimos homenaje junto con la Universidad Nacional de la Plata al cumplirse los 40 años de su asesinato y ahí pude decir que frente a lo que fue un crimen de Estado como efectivamente lo fue el asesinato brutal de Silvio Frondizi el Estado a los 40 años en uno de sus salones en el salón principal de uno de sus ámbitos que era el Archivo Nacional de la Memoria el Estado le rendía su homenaje yo conocí la obra de Frondizi exhaustivamente tengo casi todos los materiales hasta el año 61 cuando se produjo esa licidencia no he analizado la obra posterior de Silvio Frondizi pero quiero hacer algunas consideraciones sobre esa obra Juan aclara muy bien los distintos aspectos de esa obra pero quiero puntualizar ciertos puntos ciertos temas de esa obra Silvio Frondizi fue evolucionó desde el liberalismo al marxismo él decía yo soy marxista porque soy liberal considerada que la expresión máxima del liberalismo en cuanto a libertades públicas en cuanto a respeto de garantías individuales en cuanto a desarrollo de la persona humana estaba dado por el marxismo que era profundización de lo que él con anterioridad había estudiado y había escrito de ahí sus obras sobre lo de ahí que en su clase desarrollara permanentemente dándole mucho énfasis a Rousseau de ahí también que tomase a Maquiavelo lo desarrollase desarrollase también sus pensamientos considerándolo como efectivamente lo es el creador de la ciencia política él le dio particular importancia a las obras de juventud de Marx que no eran consideradas en general o desarrolladas exhaustivamente o tomadas por quienes difundían el pensamiento marxista en el ámbito universal y en esta difusión de las primeras obras influyeron pensadores europeos como Lukács como Mondolfo Labriola que se citaba pero fundamentalmente influyó Henri Lefebvre el filósofo marxista francés en su momento también fue impulsado por el desarrollo de su obra del partido comunista en ese momento en esa primera etapa en estos años de Silvio Frondizi no figuraba Gramsci en sus bibliografías ni en sus clases que obviamente después lo toma y lo desarrolla como uno de los grandes pensadores marxistas y difundió entonces a través de un libro que se llamó el materialismo dialéctico según Henri Lefebvre y que firmaba uno de sus colaboradores que era Eugenio Werden que era un industrial que tenía una industria vivía en una industria era un filósofo marxista entonces a través de esa obra difundió el pensamiento de Lefebvre y con ello las obras de juventud de Marx de ahí de ahí que la crítica el pensamiento político junto a otros pensadores europeos o también de otros lugares lo consideré como un humanista marxista básicamente desarrollaba los manuscritos económicos filosóficos de 1844 y la teoría de la alineación contenida en esos trabajos publicó otras obras importantes la integración mundial que nos permitió desarrollar la teoría que ha sido explicada y la realidad argentina en dos tomos cuyo primer tomo es un exhaustivo trabajo sobre la relación entre lo que se llamaba y aparece en desuso pero se sigue llamando imperialismo norteamericano y la relación de subordinación que a través de la economía había establecido sobre nuestro país tomando aquellas ideas que había desarrollado Marx en sus once tesis sobre Feuerbach y tomando la última tesis porque le contó también la quiso llevar a la práctica la última tesis los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que se trata es de transformarlo quiso llevar como hemos visto a la práctica sus ideas políticas a través de definiciones que fue planteando a lo largo de su vida entonces quiero plantear algunas de las definiciones importantes algunos hechos que acompañan esas definiciones importantes la primera de ellas el voto en blanco que sostuvo en el año 1958 en la elección de Frondizi como presidente cuando fue masivamente votado tanto por el partido comunista como por el peronismo aun cuando hubo 900.000 votos en blanco que se opusieron a esa definición y que Frondizi Arturo había escrito básicamente un libro pero había defendido posiciones nacionalistas en el congreso y había escrito un libro que se llamaba Petróleo y Política donde desarrollaba toda la política nacionalista que se debía aplicar desde el Estado con relación al petróleo y los recursos naturales llegado al gobierno donde esa llegada al gobierno está precedida por el pacto Perón Frondizi o Cuc Frigerio que fueron los que lo implementaron y que también conservaba toda una política nacionalista con relación a la política económica de nuestro país Frondizi hace todo lo contrario y Silvio Frondizi precisamente había denunciado esa política y basado en gran medida en la teoría de la integración mundial capitalista ¿Qué ocurría? Que se confundía desarrollo industrial con desarrollo antiimperialista y Silvio Frondizi en su trabajo La Realidad Argentina y en su análisis sobre el voto en blanco analizaba la interrelación entre la economía capitalista de los que pudieron entre nuestro país y el capital norteamericano y sostenía sostuvo y fue la realidad que Arturo Frondizi no cumplió ninguno de los puntos de vista que había sostenido en su programa en sus libros y en su prédica anterior Silvio Frondizi apoyó la huelga petrolera de Mendoza de octubre de 1958 la conducción de esa huelga tenía contacto con el movimiento Praxis movimiento izquierdo revolucionario de Argentina y lo estuvo más estrechamente cuando esa huelga fue derrotada y esa dirigencia se refugió en Buenos Aires y fue apoyada por Praxis pero fíjense ese movimiento se hizo por parte de los trabajadores petroleros por la defensa del petróleo nacional contra los contratos petroleros sin levantar ninguna reivindicación gremial no fue por los salarios fue por la defensa de la patria y ese movimiento apoyado por Frondizi por Silvio Frondizi contra Arturo Frondizi y ese movimiento motivó la declaración de lo que se llamó Plan Conintes Plan de Conunción Interna del Estado que fue en forma secreta en octubre del 58 y habitualmente confunden la declaración distintos autores distintos textos confunden la declaración del Plan Conintes cuando se hace público que fue en el año marzo del 60 Silvio Frondizi a través de su periódico apoyó las guerrillas de Turunco de 1959 apareció en el periódico de marzo de ese año un titular que decía guerrillas en el norte y hacía el análisis de ese movimiento muy espontáneo formado por la resistencia peronista como una de las expresiones máximas de lo que se llamó la resistencia peronista y en este caso de la segunda resistencia que había empezado con la huelga petrolera de Mendoza y hacía el análisis y el apoyo pero señalaba las dificultades que tendría ese movimiento para poder considerar consolidarse cosa que efectivamente no pudo hacerse era un movimiento guerrillero que respondía a ciertas expectativas políticas pero sin la capacidad estratégica y táctica necesaria Silvio Frondizi rescató en ese movimiento guerrillero y en la huelga petrolera de Mendoza tomó contacto y lo mantuvo con el dirigente de la resistencia peronista John William Poo a tal punto que cuando se produce la huelga petrolera de Mendoza dirigida por la conducción de supe local y desconocida por la conducción de supe nacional y por los sindicatos nacionales en general CUC dirigente máximo de la resistencia peronista que se encontraba en Montevideo se trasladó al país para apoyar precisamente el movimiento guerrístico de Mendoza y también en el año 60 uno de los aciertos en el año 59 en el año 59 uno de los grandes aciertos políticos que tuvo frente a la triunfo de la revolución cubana fue el apoyo a la revolución que se manifiesta ya de inmediato porque si bien es cierto que Silvio Frondizi fue en el 60 Cuba fue uno de sus colaboradores que era Ricardo en Apurí peruano exmilitar peruano revolucionario después fue senador por la izquierda peruana muchos años después en su país y varias veces fue expulsado del país y en Apurí publicó en revolución en los ya en los meses periódico oficial del movimiento Praxis ya en febrero y en marzo lo que un artículo reportaje a la revolución cubana incluía la entrevista que había mantenido él con Eche Guevara y digo que dio un análisis correcto sobre la revolución cubana y el apoyo a la revolución cubana porque existía una gran confusión con relación a lo que fue la era en ese momento la revolución cubana y sobre todo en el peronismo porque la prédica que se desarrollaba en Argentina considerando a Perón como dictador y la existencia de dictadores efectivos en el resto del continente uno de los cuales era Batista derrocado por Fidel Castro llevaban a la confusión y a ser una analogía inexacta entre Batista y Perón y en consecuencia del peronismo existía mucha conclusión y a tal punto que el movimiento tosquista como era uno que se llamaba palabra obrera era contrario a la revolución cubana y hacía esta analogía entre Batista y Perón después lo cambió pero originariamente era así y sigue lo vio el significado de la revolución cubana y desarrolló un apoyo efectivo a la revolución cubana Alfredo Palacios que con la propaganda que hizo a favor de Cuba y de su revolución le permitió triunfar en una elección parcial de senador que se efectuó en la ciudad de Buenos Aires en 1961 una hazaña de Palacios triunfar como senador en esa elección pero apoyado en la prédica de la revolución cubana y el otro hecho también con esta influencia de la revolución cubana Silvio Frondiz que apoyó y tuvo contacto con el movimiento guerrillero 14 de mayo del Paraguay también un movimiento contradictorio improvisado con muchas falencias con muchas infiltraciones pero era un movimiento que tuvo un corto desarrollo y fue derrotado y Silvio Frondiz mantuvo contactos en Uruguay con este movimiento y participó en el siguiente hecho en una oportunidad me propone que fuese que lo acompañase a Montevideo y fuese con mi cédula de identidad y mi libreta de enrolamiento eran los documentos que existían en ese momento en sustitución reemplazado por el DNI pero los dos habilitaban para circular en los países limítroco o en el interior del país que le diera a él mi cédula de identidad que me quedara que me quedara unos días en Montevideo unos días más que Montevideo y que volviese unos días después de lo que él iba a volver ¿por qué era esto? porque iba a rescatar a un guerrillero paraguayo que había participado en un robo de armas en Uruguay y que tenía orden de captura entonces fue con toda su familia con Julio que era chico se acordaba Julio de esta ida ¿no es cierto? de este viaje y con su familia entera sus dos hijos su mujer él y llevó tres alumnos uno de los cuales así decía él ¿no? uno de los cuales era yo y haciendo mucho alarde de ese viaje hacia Montevideo en los barcos que unían no recuerdo si Colonia o Montevideo directamente y volvió en vez de volver conmigo volvió con el guerrillero prófugo paraguayo que se fue refugiado en Argentina ahí también estaba el contacto con grupos que pertenecían a la resistencia peronista y que respondían directamente a la directiva hacia la conducción de John William Cook y en mi vuelta individual traje materiales de John William Cook que habían sido impresos en Uruguay con esto quiero decir con todo esto que Silvio Frondizi adoptó decisiones políticas y adoptó decisiones políticas globales el homenaje que se le hizo en Italia he visto toda la grabación del 27 de octubre el día de su asesinato Julio Frondizi cuenta la crisis que se vivía en el país la posibilidad de irse del país de su padre y cuenta esta anécdota ¿no? reunió a su familia le dijo ¿qué es lo que estoy haciendo yo en la actualidad como estaría más importante ¿no? bueno la defensa de los precios políticos estamos ya en los años 74 ¿no? 73 74 donde asume la defensa de precios políticos está funcionando la AAA pero además de la AAA muchos grupos la AAA sin aparecer con su firma produce desde parte del Estado básicamente el Ministerio de Bienestar Social los homicidios que definieron a esa época que se calculan entre 800 y 1500 antes del golpe de Estado y entonces existían además las amenazas de la AAA y Julio Frondizi le plantea a su familia ¿no? ¿cuál es mi actividad principal? la familia la defensa de los presos políticos ¿dónde están los presos políticos? están en el país ¿qué tengo que hacer? y la familia coincide debe quedarse en el país y se queda en agosto se produce el intento por parte del ejército revolucionario del pueblo de ocupar el regimiento de Catamarca fracasa son capturados gran parte de los que intentaron esa toma y también un grupo que había quedado aislado en Catamarca de 16 personas que es capturado y fusilado la masacre de Tapilla del Rosario entonces Silvio Frondici denuncia eso y asume la defensa de los presos políticos que habían quedado con vida como venía defendiendo con anterioridad otros presos políticos y además había integrado el frente antiimperialista por el socialismo hegemonizado por el PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores y había dirigido un órgano político nuevo hombre que también era una expresión del Partido Revolucionario de los Trabajadores o sea que trabajaba en conjunto con el PRT inmediatamente después del intento de asalto al cuartel de Catamarca el 27 de noviembre es secuestrado y asesinado uno puede pensar que fue asesinado por abogados muchos abogados fueron asesinados por abogados yo hace un tiempo me hicieron un homenaje a los abogados defensores de los abogados que intervienen en los juicios de esa humanidad y bueno pero les aclaré yo fui preso no por abogados yo fui preso por militantes revolucionarios no por abogados Silvio Rondici actuó como abogado en varias causas pero básicamente era un militante político siempre lo fue y lo fue en ese momento están los testimonios de Martini por ejemplo donde lo entrevista le ofrece salir del país y él dice sería traicionar mis principios salir del país si yo he predicado una revolución en nuestro país si he formado gente en ese sentido no me puedo ir del país hay otro testimonio que lo vi hace muy poco como digo este 50 aniversario donde Silvio Rondici viaja a Córdoba solo en un ómnibus hace un contacto con un clandestino con un miembro del PRT y cumple tareas ahí y va como se hacían las citas clandestinas va con un periódico previamente avisado lo reciben con otro periódico también previamente avisado y en ese eso se complementaba con ciertas consignas que confirmaban la verosimilitud y la existencia de ese contacto entonces Silvio Rondici fue un militante directamente o indirectamente del Partido Revolucionario de los Trabajadores asumió el camino de la historia más allá de la coyuntura más allá de los aciertos de errores de la coyuntura lo asumió con todas sus consecuencias en el en esas decisiones mirando las posibilidades de cambio y un camino histórico hacia el cambio social fue asesinado por militantes políticos como fueron las acciones de la triple A como contra Solari Ligoyo primero que pudo conservar su vida dirigente radical contra Rodolfo Ortega Peña contra Julio Troffler ante otros atentados que existieron como el sacerdote Mujica y los que siguieron posteriormente Silvio Frondici fue muerto por su consecuencia con sus ideas fue muerto por revolucionario mi homenaje entonces a mi muestro Silvio Frondici aplausos aplausos Gracias por ver el video.